Vamos a aprender a realizar una entrada en el blog del curso. En primer lugar, tenemos que acceder al menú Blog en la parte superior derecha. Este se divide en dos partes, una referente al blog del curso, la que nos interesa, y otra al blog personal del alumno. Tenemos tres opciones, ver todas las entradas de este curso, ver mis entradas en el blog de este curso y añadir una entrada en el blog del curso. A través de esta última accederemos a la página que nos guiará para realizar la entrada. Os recomendamos activar Expandir todo para facilitar el trabajo. En Título de la entrada escribiremos lo que corresponde a la tarea que estemos realizando en ese momento y en el cuerpo de entrada del blog desarrollaremos la actividad. Tenemos un botón para expandir las opciones del editor. Si es necesario adjuntar archivos a tu entrada, lo podrás hacer, pero eso te lo explicamos en otro tutorial. En Publicar debemos dejar lo que viene seleccionado por defecto. Por otro lado, las marcas tienen una especial relevancia. Para que tu actividad sea evaluada positivamente, es necesario que selecciones la marca correspondiente a la tarea. Por ejemplo, si estamos realizando una entrada para la tarea 1-3, elegiremos esa marca del desplegable. Es imprescindible elegir una marca o el tutor no nos dará por buena la entrada. Por último, no olvides pulsar el botón de Guardar cambios.